Entonces, la guerra sucia servía para frenar un poco aquella impotencia que había en el mundo, sobre todo en los cuarteles, que pensaban que el Estado era incapaz y además los servicios de información no tenían los niveles de información y de medios que disponen hoy día. Es decir, estábamos empezando una guerra, la actividad contraterrorista, pues con una precariedad de medios y de apoyo notable. Ahora vemos unas manifestaciones cuando los partidos políticos convocan a la sociedad de miles de personas, de cientos de miles. En aquellos momentos cuando mataban a un guardia civil en un policía no se manifestaba nadie y los partidos políticos no decían absolutamente nada. Para los guardias civiles del norte, que desplegaban una actividad intensa al límite de sus capacidades, de sus fuerzas y tenían todos los minutos ocupados sin orden ni horario, las jornadas transcurrían en un suspiro. Leíamos ahora un fragmento de la nueva novela de Rafael Vera, el padre de Caín, y hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar con don Rafael un ratillo. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. En su novela, geográficamente quizá haya un eje, que es en Madrid-Euskadi, Madrid-Pais Vasco, pero lo que llama la atención, estamos en los años 80, no sé si era una de las épocas más difíciles para la guardia civil, porque de hecho es protagonista en la novela. Yo creo que fueron los años más duros de la lucha contra terrorista y los años más duros de la transición política, porque esta recoge algunos aspectos, inclusive yo creo que recoge algunos comentarios también políticos sobre lo que fue la transición política y lo que supuso en el cambio de la modernización de los cuerpos de seguridad del Estado y en la lucha contra terrorista. Sí, porque además hay una frase, abriendo uno de los capítulos, que dice aquello de que mientras España era una película en color, el País Vasco seguía siendo en blanco y negro, ¿no? Efectivamente. Esa descripción del momento inicial, ¿no? Bueno, yo creo que es que los ciudadanos en general y alguna parte de la clase política también, de la clase dirigente, bueno, este tema de la actividad contra terrorista, inclusive de las víctimas que causaban los terroristas, estaba ausente, aunque realmente tenía un impacto brutal, porque condicionaba prácticamente todo, hasta el punto de que la actividad golpista se alimentaba en muchos casos de la actividad terrorista, se justificaba en función de la incapacidad del Estado para combatir el terrorismo y de lo que parecía una desmembración del país, ¿no?, en función de la actividad violenta, ¿no? Y ahora mismo, porque gracias a la novela vemos que hay, como comentaba hace un momento, saltos en el tiempo que incluso nos van situando hasta épocas muy recientes, hablábamos de ese país en blanco y negro, de ese terrorismo, de los problemas de la lucha antiterrorista, ahora hay un nuevo gobierno en el País Vasco al que todo el mundo da dávidas y para bienes, ¿ha recuperado el color el País Vasco? ¿Ya es una película en color o lo está empezando a ser? Yo creo que estamos recuperando algunos de los colores que corresponden a una película en tecnicolor, pero todavía todos no. ¿Aún no? ¿Aún falta algún matiz? Yo creo que todavía, a mí me parece que hemos avanzado mucho, me parece que en esto es fundamental el consenso político, es fundamental el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, es un pilar en estos momentos, en la fase en la que estamos, en esta fase que yo llamo la agonía de la actividad terrorista, porque describo a ETA siempre como un cuerpo vivo que nace, se desarrolla, crece y muere, y ahora estamos en la fase de la agonía, pero las agonías pueden ser dolorosas y largas. ¿Cree que la negociación en este caso es un error? Yo creo que ese es un capítulo cerrado, es decir, que los terroristas tienen que estar convencidos de que ya no cabe ninguna negociación, es decir, que si en alguna ocasión tuvieron la esperanza de que podía haber un proceso negociador que acabase o que a través de algunas prebendas políticas podían obtener ese tema, yo creo que está finiquitado. ¿Ya pasó el tiempo de las negociaciones? No, no, ha pasado absolutamente el tiempo y además las circunstancias no van a ser mejores de ahora en adelante, es decir, yo creo que ese es un asunto que en el horizonte debe desaparecer. ¿El GAL fue un error en ese sentido? ¿Se fue de las manos a una estrategia policial? La guerra sucia, que es un capítulo que todavía, en fin, hoy en día seguimos con él, en fin, y estamos dándole vueltas, lo cierto es que cuando yo llegué ya existía la actividad de la guerra sucia, había habido otros grupos anteriores con siglas distintas que habían, digamos, llevado a cabo acciones terroristas en Francia. Cuando nosotros llegamos esa actividad existía, siguió existiendo unos años, pero en el año 87 desapareció. Fue el último atentado de la guerra sucia en el suelo francés de los GAL y a partir de ese momento se acabó. La guerra sucia se debía a otras cosas. Yo siempre he dicho que una de las cosas que tengo que hacer, una de las explicaciones que tengo que dar a la sociedad y especialmente que debo a algunas personas que me han apoyado con cierto entusiasmo, es explicar algún día, desde mi punto de vista, qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Pero no es una cosa estructurada ni corresponde con una organización institucionalizada y con un amparo oficial y tal. No, es una cosa diferente. En cualquier caso, sirvió tanto para combatir la actividad de ETA y sobre todo en Francia para convencer a las autoridades francesas que tenían que dar el paso de colaborar lealmente con España, sino que también ayudó a combatir el golpismo. Porque la actividad golpista se alimentaba de la actividad terrorista. Es decir, los golpistas justificaban su acción en que el Estado no era capaz de combatir con eficacia el terrorismo. Y, fundamentalmente, los terroristas lo que buscaban también es la involución en España. Es decir, que los militares frenasen el proceso democrático, la transformación, la transición. Y esos dos, el golpismo y el terrorismo, se alimentaban entre sí. Entonces, la guerra sucia servía para frenar un poco aquella impotencia que había en el mundo, sobre todo en los cuarteles, que pensaban que el Estado era incapaz y, además, los servicios de información no tenían los niveles de información y de medios que disponen hoy día. Es decir, estábamos empezando una guerra, la actividad contraterrorista, pues con una precariedad de medios y de apoyo notable. Ahora vemos unas manifestaciones cuando los partidos políticos convocan a la sociedad de miles de personas, de cientos de miles. En aquellos momentos, cuando mataban a un guardia civil o un policía, no se manifestaba nadie. Y los partidos políticos no decían absolutamente nada. Parecía como que los guardias civiles y los policías, eso de, en fin, de sufrir atentados o de quedar inválidos o de morir, formaba parte, estaba incluido en la retribución mensual, ¿verdad?, en el sueldo. Es decir, se miraba para otro lado. Esa era la sociedad que vivíamos, ¿no?, así de injusta, ¿no? Y se enterraba a los muertos en silencio y con poca asistencia en el País Bajo con ninguna, hasta el punto de que, ahí en el libro lo digo, algunos curas, algunos sacerdotes en algunas parroquias vascas obligaban a retirar la bandera española de encima del féretro del guardia civil o del policía asesinado porque decía que aquello era hacer política en la iglesia. Una cosa más, ¿su mayor disgusto y su mayor satisfacción? Yo creo que hay un desconocimiento notable de lo que pasó en aquellos tiempos en sectores importantes de la sociedad y también en sectores que tienen que informar a la sociedad. Hubo mucha desinformación y mucha injusticia en torno a aquello y luego también hay mucho desconocimiento de los personajes que estuvimos metidos en aquella historia, ¿no? Es decir, a mí me sorprende muchas veces que hablen de mí con mucha libertad y con mucho conocimiento de causa y la persona que habla no habla conmigo nunca. Es decir, no se ha dirigido a mí jamás, es decir, para contrastar o para preguntar, ¿no? Me sorprende. Y toda esta insistencia con el tema de lo de la guerra sucia y la poca insistencia, el poco debate político que hay, por ejemplo, pues con una guerra como la de Irak, que no es que sea un ejemplo de guerra limpia, ¿verdad? Utilizar lo de la guerra sucia de entonces para debilitar a un gobierno o para descabalgar a un gobierno, bueno, en fin, ya pasó aquellos tiempos y en fin, yo no soy un hombre rencoroso, no olvido, porque sería una estupidez por mi parte olvidar, pero tampoco siento rencor hacia nadie, ¿no? Es decir, lo que sí que es que no olvidaré nunca lo que he vivido, no lo puedo olvidar, ¿no? ¿La satisfacción? Satisfacciones tengo, es decir, yo creo que una de las satisfacciones que tengo es que no me arrepiento, me arrepiento de pocas cosas, me arrepiento de no haber actuado algunas veces por omisión, no por acción, por omisión, y me arrepiento de algunos colaboradores que tuve, es decir, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y cuando hablo de colaboradores, no hablo de colaboradores, en fin, de funcionarios, que esos, en mayor o menor medida, y con más acierto o con menos acierto, cumplieron las órdenes. Y por tanto, en aquellos tiempos hay que pasar página y decir, bueno, yo estaba detrás y la responsabilidad es mía, ¿no? Y por tanto, no tengo nada que decir. Pero sí que algunos comportamientos políticos me dolieron, sobre todo con mi familia, algunos comportamientos que ha habido, y luego en el plano judicial no digamos, yo en esto de la justicia, ahora estamos viviendo con otra dimensión distinta, ¿no? Un caso que le afecta al Partido Popular, que se pone en evidencia ahí algo que me parece tremendo, y es que se destruye, se ha destruido en este país la presunción de inocencia. Es decir, aquí nadie tiene ya presunción de inocencia. Y si es un responsable político, menos, la actividad política se desprecia, se desprecia en este país, no digo que se considere una actividad casi al filo de la delincuencia, pero casi. Nos quedamos con estas palabras, don Rafael, y con El Padre de Caín, espléndida novela, y agradecemos muchísimo que haya venido hasta aquí a Periodista Digital para charlar de este nuevo... A ustedes por darme la oportunidad de expresar aquí algo más que la novela, porque al final mi persona despierta otro interés al margen de la novela, aunque es verdad que la novela tiene mucho que ver con mi actividad del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!